¿Qué tal? Soy Gina Bechelani. Les doy la bienvenida a esta serie de cápsulas que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, han brindado para todos nosotros. En estas cápsulas encontramos información relevante, importante y pertinente para la situación por la cual estamos atravesando, es decir, esta cuarentena. El tema de hoy es un tema que es muy conocido para muchos de nosotros y es la depresión en los adultos. ¿Por qué digo que es conocido? Porque muchos de nosotros hemos pasado seguramente por estados depresivos, generados básicamente por cuestiones externas a nosotros. Por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de una relación, decidimos separarnos del novio, de la novia, de nuestra pareja, cuando perdemos a nuestra mascota o en algún momento pues una cosa un poco más importante que es la muerte de algún familiar, de algún amigo, pues evidentemente la respuesta es de tristeza, de aplanamiento emocional, de no tener ganas de hacer nada y eso es normal. ¿Cuándo la depresión empieza a ser un problema real? Cuando está dura y es un estado continuo por más de dos o tres semanas. Los síntomas es no tener ganas de hacer nada, no quieres arreglarte, no quieres salir, un poco como que te das de baja de la vida y dices yo en este momento no puedo, no quiero. Las causas pueden ser bastantes, pueden ser causas por situaciones emocionales, por ejemplo la que estamos viviendo ahorita, pues es una situación externa que de alguna manera nos ha tocado, nos ha cambiado toda nuestra vida y podemos estar tristes o deprimidos, pero si esto continúa hay que llamar y pedir ayuda, hay bastantes lugares en donde lo podemos hacer. Otra de las posibles causas de una depresión son las situaciones estresantes. Generalmente las personas que vivimos en las grandes ciudades estamos sometidas a un estrés, empezamos a las seis, corremos, damos el desayuno, venimos, subimos, vamos a trabajar, cuidamos a niños, damos clases o no las damos, etc. Hacemos una cantidad de cosas que todo el día estamos corriendo y esta situación de estrés nos empieza a poner bastante nerviosas. ¿Cuál es otra de las causas que posiblemente nos pueden hacer sentir depresión? Pues un entorno complicado y lo digo por ejemplo en este sentido. Si estamos atravesando un mal momento como el de ahora, el entorno que no es lo normal o no ha sido lo normal desde hace algunos años, ahora estamos viviendo todos juntos, no estamos saliendo, estamos aislados, estamos todo el tiempo pues con algunos roces aunque sea nuestra familia. A ver, los roces, las discusiones, las fricciones existen. Entonces tratemos de alguna manera de bajar, de relajarnos, de tratar de convivir. Y lo más importante es expresar las emociones, hacer ejercicios de percibir qué es lo que estamos sintiendo. A veces confundimos la tristeza con el enojo o el enojo con la tristeza. Entonces lo que hay que tomarnos son unos minutos, tratar de descubrir cuál es la emoción que estamos sintiendo y decirla. Y decir, ¿saben qué? En este momento, por favor, no me molesten, estoy triste, no quiero estar con ustedes, me voy a retirar un ratito. Y sobre todo hay que pedir el respeto a ese tiempo. El respeto también que nosotros les vamos a otorgar, por ejemplo, si nuestros hijos lo están sintiendo. ¿Qué sucede con los adultos? También hay una causa que puede ser y esta es interesante y es importante también tenerla en cuenta, que es una causa genética. Es decir, hay cuestiones bioquímicas en el cerebro que no nos ayudan y nos hacen sentirnos básicamente más tristes, más cansados, sin ganas. Yo, como les digo, si esto dura más de dos o tres semanas, pues hay que considerar ir a ver a un especialista para que nos mediquen o nos ayuden a pasar. Pero no todo, no todo es tan malo. ¿Cómo podemos lidiar con la depresión? Que probablemente en estos momentos, por la situación que estamos viviendo en esta cuarentena, estamos sintiendo. Lo primero es, por favor, empezar a alimentarse bien. Tratar de no atiborrarnos de comida o no dejar de comer. Tener una dieta lo más balanceada posible. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio nos reduce el estrés. Todos de una o de otra manera estamos viviendo situaciones de estrés en este momento. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es continua. Aunque salgamos de casa, no importa si eres enfermera o doctor y sales de casa, el hecho que estás viviendo, por ejemplo, en los hospitales es muy complicado. Entonces hay que tratar de relajarnos, hacer un poco de yoga, meditación, hacer ejercicio físico para poder liberar el estrés y segregar esa sustancia que todos dicen que se llaman endorfinas, que nos da una situación y una sensación de placer. ¿Qué hay que hacer también? Pedirles a nuestros familiares que nos apoyen, que nos ayuden y nos entiendan. No importa si son niños o grandes, pedir momentos de estar con ellos y otros momentos son donde uno quiere también estar solo. El hecho de estar ahora aislados no significa que tenemos que estar todo el día metidos unos con otros. También necesitamos nuestros espacios individuales. Buscar actividades, hablar, hablar, escribir, por ejemplo, escuchar música da una sensación de placer increíble. Y no es anuncio, pero también un poquito de chocolate ayuda. Aunque usted no lo crea, el chocolate también genera endorfinas y nos ayuda a pasar un poco menos. No mucho, porque entonces luego nos vamos a deprimir por los problemas de obesidad. Hay que hacerlo, hay que seguir nuestra rutina, alimentarnos bien, dormir bien, hacer ejercicio y lo más importante. Tratar de reconocer la emoción. Si esto dura más, hay que pedir ayuda. Nunca es tarde. Soy Gina Bechelani y los esperamos en la siguiente cápsula de la Secretaría de Educación Pública. Gracias por ver el video.